Somos Sapos Producciones Somos más que una imagen Somos más que una imagen Somos más que una imagen Amor, tantos sueños de Marta en contigo Aquí me encuentro justo a ti En medio de todo y de la nada Hasta ese derecho perdiste Pelado a los ojos de todos Como testigos mudos En una ciudad olvidada por el amor y el perdón Tu familia te acompaña Hasta el final en esta inusual partida Mamá, porque a nosotros Ay, mi muchacho La violencia no duerme Y con la indiferencia La vuelta de la esquina Nuestras vidas se tiñen cada día Con desilusiones Y amarguras Tenga fe, mi hijo Tenga fe Pero, pero Hablan de tolerancia y de paz Y ahora solo veo un túnel oscuro Y una profunda rabia en mi corazón ¿Por qué? Te lo juro, madre, que me voy a vengar No Calla, hijo mío Tu padre no quería eso para ti Debemos frenar la violencia Con sacrificio y decisión De nada sirve, mamá La muerte se volvió una rutina A nadie le importa nuestro dolor Y nuestra desesperanza Es cierto, hijo Pero, ¿qué heredarán a los que vienen? A los que vienen Si le das más fuerza A ese lobo hambriento Que devora nuestras vidas Poco a poco Un granito de esperanza Bastará para aligerar El camino tan anhelado Hacia esa paz Tan distante E imposible No sé, no sé, mamá Solo veo la gente ahí Escampando en la vida Unos felices y otros Como nosotros Llenos de ira e impotencia Un cúmulo de atrocidades humanas Que nos llevan al abismo Señora Venga, señora Lamentamos mucho lo de su esposo Fue un error Estábamos mal informados Señor No cree usted Que es demasiado tarde Para Estas disculpas estúpidas Esta vergüenza pública Al no permitirme Velar a mi esposo En una funeraria Como todo el mundo Señora Si usted nos lo permite Podemos arreglar las cosas Para desear a... ¡Echo, hecho está! ¡Lárguese! Su presencia es incómoda ¡Asesino! Sus palabras no van a devolver A nuestro padre Cobardes que se esconden Tras la fuerza Para aniquilar Las esperanzas Y nuestras vidas ¡Asesino! Mocoso y cueputa Por cosas más sencillas Hemos despachado a otros Pues entonces Va a tener que matar A toda la familia Usted a mi hijo No me lo va a arrebatar Tengo las balas suficientes Para despachar al que sea Dos muertos más en este día ¡Poco importan! ¡Auxilio! ¡Van a matar a mi hijo! ¡Ayúdenme! 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 ¿Cuándo entonces va a tener que matar a toda la familia? ¿Necesitará más balas? Y también me va a tener que matar a mí si le va a hacer algo Y a mí Esto no se queda así Ya vendré para arreglar cuentas con todos ustedes Cuando bien convenga, señor No traigan muchas más balas La ciudad está cansada de abusos ¡Fuera! ¿No te creías que es tan valiente? ¡Vení! ¡Ajá! ¡Qué vida tan dura! La que se vive en mi barrio ¡Qué vida tan dura! La muerte se rumora a diario ¡Qué vida tan dura! Todos los días al calendario ¡Qué vida tan dura! Esto parece un calvario ¡Qué vida tan dura! La que se vive en mi barrio ¡Qué vida tan dura! La muerte se rumora a diario Gracias.